¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Plata. Estoy en la liga Pokémon, ¿vale? Me voy a enfrentar aquí a Pola. Abrimos con Quacoabal en esta vez. Y vamos a ver. A ver qué pasa. Me cachis con los lejos que habías llegado. Es la hora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy, muy fuertes. Todos toditos. Tu equipo de debiluchos no les va a hacer ni cosquillas. Vale, perfecto. Vale. ¡Qué pena, tío! Tengo que... Bueno, tengo puntapié. Puedo hacerle bastante dañito con puntapié. Así que... Vamos a quitarnos la sudadera porque es que... Buf, no le mato, tío. ¡Qué perro, cara, Antoña! Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Corby Knight. Pues vamos a sacar a Skeledirgy. Le hacemos un lanzallamas. Uf, qué diferencia de temperatura, tío. Estaba ahí con la sudadera que es modo bata. Estaba pasando un calor. Corro. ¡Guapo, guapo! Corby Knight. Vale, ejerce presión. Vamos a hacer un lanzallamas. Perfecto. Bronzor, mantenemos. Y hacemos lo mismo. Un lanzallamas. La presión ya pasa, ¿no? No, tal. Vale. Magneson, mantenemos. Porque es acero eléctrico. Bueno, eléctrico a cero. Lanzallamas. Y oh, robustez. Quemao, así que ya nada. No hace falta gastar otro ataque. Ok. Pantalla de luz. Vale. Tincatón. Bueno, sigo. Creo que es la evolución de este que tiene un mazo, ¿no? Sí. Vamos a darle lanzallamas. Tincatilla. Lanzallamitas. No sé a qué te la cristaliza. ¿Qué símbolo es ese? De acero, entiendo. Un hacha. ¿Qué perra? What the fuck? Bueno, mitad de vida, más las quemaduras. Con otro le termino ganando. Broca afilada. Arcelento este, ¿eh? El es que le dirje. Tincatón. ¿Qué has perdido, amiga? Buah. Ya no te ajunto. 12.500 poké dólares. Bastante bien. Buah, buah. Quería hacer pagar un millón de millones por haberte vencido, calle. Quería decir un billón, ¿no? ¿Y no te parece un precio un pelín exagerado? En fin, pora, te toca llamar a la siguiente. Hacía tanto que no perdías que se me ha olvidado ya. Señor Loud, le toca. Lautaro. Lautaro. Pero sí, este nos enfrentamos ya contra él. Hola. Soy yo. Laureano, perdón. Laureano, no Lautaro. A ver, vamos a curar. Bolsita. Aus. A ver. Augusto. Y venga, la última Perfecto Ahí estamos Es que teniendo todas las que tenía Laureano Laure ¿Qué tal estás? Laureano Marrano ¿Con qué eres tú? Pues como ves, soy miembro del alto mando también Uno no se salva de hacer horas extras En el gimnasio me acompañan Pokémon de tipo normal Como yo mismo Vaya Pues aquí me han ordenado especializarme en un tipo distinto Si no tienes alguna queja, te remito al departamento Si tienes alguna queja, te remito al departamento de reclamaciones O sea, habla con la super Una vez finiquedados los prolegómenos Empieza entonces mi jornada laboral Próximamente dicha Propios Qué mala suerte, tío Bueno Es volador Tal tipo volador Vamos a hacerle esto Y después Es nivel 59 Es que se me va a quedar muy atrás Y va a sacar al Paumo Pero Me lo matan Uf Uf No puedo aguantar otro Qué buena mar Qué burro soy Tenía que haber cambiado Pero pensé que ese era siempre de dos Vamos a hacerle un chispa con este Que coja algo de nivel Sé que es planta Y no es tal Pero Está nada Lo aguantas, ¿no? Paumot Aguéntalo Ah, sí me gusta Paumot Pensé que iba a ser más rápido yo, eh Aunque me sacase nivel Altaria Altaria Voy a seguir con este Pensé que iba a ser súper eficaz ¿Por qué no es súper eficaz? ¿Por qué no es súper eficaz? A ver, un segundo Ah, es dragón volador Tengo miedo De sacar a este Y que me la líe Nunca la antoña Cuarta lunar Buf Para antoña Estaraptor Cambiamos Estaraptor Ahora necesito a este Voy a sacarlo, eh Me la juego, eh Chispa Soy más rápido No le mata Ah Pensé que le iba a quitar bastante más, eh Pájarosado Me quita uno Y Se va a hacer el daño Debería hacerse el daño Es que le dirje Creo que voy a hacer Y lanzallamas Y ya está También se ha hecho daño Y con el lanzallamas Debería Finiquitarlo Oricorio Vamos a seguir con este El rojo El amarillo Vamos a hacer lanzallamas Como odio que me confundan Es el estado Que más me molesta Me hago daño A mí mismo Danzallamas Buf Voy a cambiar, eh Vamos a hacer Con este Que coja algo de experiencia Igual será el último, tío No es muy eficaz Así que perfecto Vamos a hacerle Un golpe fantasma Tajo aéreo Evitamos el ataque Menos mal Que no salí con Moscarada Porque tajo aéreo Me hubiese reventado, tío Que le dirje Nivel 74 Flamigo Flamigo ¿Algún flamigo Contra flamigo? Flamigo Flamigo Contra flamigo Nivel 60 Los dos ¿Cuál será mejor? Más me vale No dormirme Los laureles Laureano Nivel 60 Los dos Tajo aéreo Se va a ter a cristalizar No, no Tengo nada Claro Me va a machacar Porque ahora es solo volador Me va a machacar Con pájaro osado Se hace daño Tengo a sacar A los que le dirje Se ha hecho mucho daño Voy a hacerle golpe fantasma Espero que Golpe fantasma Me escondo yo primero Gasta su ataque No le mato No A bocajarra ahora Y me lo mata Su madre A ver Mi auscarada Debería ser Tan rápido Como él Estoy por encima De nivel Bajo un brío Vale Le mato Y a revivir Ahora A los pokés Vale Acabas de Acabas de Abatir de un plumazo Todas mis aspiraciones 12.720 Un poquito más que el otro Te he juzgado mal Ya veo Por tu Por que la super Te tienen tan alta estima Según el orden Del día El siguiente Sería el último miembro Del alto mando La super Adelante Esperio Esperio Ah bueno Esperio Luego vendrá la super Y después La campeona No es por nada Pero lo mismo Ni te ha oído Adelante Esperio ¿No podrías Proyectar la voz Un poquitín más? Esperio Esperio Te toca Hombre Sal ya El esperio M aquí Dichoso en los ojos Minu Hay que verlo Ordeano Lo tuyo no tiene remedio Otra vez He tenido que He tenido que avisarme Que hay llena Vale A recuperar A todos Poción A ver Si hago esto Medianamente Rápido 44 Revivir Tío Estoy por Usar Super Poción Aquí Vamos Vamos Vale Vamos a darle A guardar Vamos allá Sabía que tarde o temprano Llegarías hasta aquí No me había No me cabía la menor duda Ser testigo del crecimiento De un joven Brote Es Verdaderamente Maravilloso Aunque el hecho De que podamos Enfrentarnos tan pronto Sobrepasa Todas mis expectativas En esencia El papel de un profesor Es guiar a sus alumnos Y ayudarlos En su desarrollo Ahora No obstante Dejaré aunado Mi deber Como mentor Y emplearé Toda mi fuerza Con el único objetivo Con el único objetivo De derrotarte Aquí Esperio El dragón Y el último Baluarte De la prueba De actitud Buah Tipo dragón Pues no tengo hielo Tío No tengo nada Hielo Ni lo he pensado No invert No invert No pienso darte Concesiones Y espero No tengo tipo hielo Pero tengo Tengo carantoña A ver si aguanto bien El primer arreón De este Y que carantoña no falle Porque he tenido Un par de ocasiones en que carantoña, ojito super diente, ¿en serio? ¿me quita la mitad de la vida? ¿quién leches tiene super diente? venga y no le mata de una, tío, que vergüenza uff uff ¿me estás diciendo en serio super diente y tajo aéreo? que vergüenza, a ver dragalgue vamos a seguir, tengo carantoña y tengo truco contra dragalgue porque si no recuerdo mal ah no, no es agua es veneno, claro uff, diada no tengo más que esto bueno pero me hace la pierna vamos a darle esto va a ser veneno y me va a fundir no le saco ni el 50% bomba lodo me funde voy a sacar a paumot pues tengo fastidiado este ataque este combate porque solo le he fundido uno excavamos ¿quién me tiene contra mí? bomba lodo bomba lodo son 10 pp's ya he gastado 2 hundido vale la p vamos a cambiar 7 lanzallamas es que le dirje es que le dirje hundido haxorus haxorus hidroariete ¿qué tal hidroariete? ya de no tener truco hidroariete debería ser guay debería ir bastante bien ¿no es muy eficaz? ¿qué tipo es hasorus? dragón ¿qué? crítico ¡qué santa mierda tío! vale se quedó a nada golpe fantasma vale dragapult vaxcalibur ¿cuál es vaxcalibur? no sé cuál es vaxcalibur ¿cuál es vaxcalibur tío? no desfallezcas vale parece tipo hielo no lo sé ¿cuál es vaxcalibur? ¿cuál es vaxcalibur? ¿cuál es vaxcalibur? tipo dragón ahora solo pero asalto espadón que mate voy a intentar dormirle no lo aguanto tío serios problemas aquí no voy a aguantar guiada parda tajo aéreo asalto espadón guau seré más rápido con paumot porque si no soy más rápido con paumot ojito chispa buf buf este no lo tengo capturado no lo tengo cinco mil y pico esperio gran gran combate dos mil doce mil novecientos el siguiente me dará trece mil yo alucino ha ganado a esperio guala oh es es blendido eso me ha llegado al alma me has emocionado de veras me has bueno bueno espero que ha pasado todo buen chico perdona por el espectáculo milu al jefe a veces le dan estos prontos y que quieres que haga no lo puedo evitar vamos que me toca hacer el parispe pues estoy pues nada el resultado de tu prueba de actitud en el examen de campeonato es un aprobado como una casita vale bien has pasado bravo lo has hecho muy bien enhorabuena máquina ole tú aunque igual debería guardármelo para más tarde porque hasta aún no ha terminado lo que se te viene ahora encima así que es un examen de campeonato en todos los sentidos ves esa puerta de ahí al otro lado te espera la examinadora de la prueba final nuestra super jefa suprema es la entrenadora más fuerte con el rango de campeona se las bastó ella solita para reclutar personalmente a todo el alto mando pero va siendo tú yo creo que ganarás de calle si me diste cerita a mi esto córrame en cuenta ahora no se te ocurra perder y hacerme quedar mal me los cura ya ella que bien no tengo que gastar me encantan tus pokémons son super churlis estaré animando que lo sepas vale pues eso bueno el dragón alza la vista a los cielos desde el momento mismo en el que nace esperio avisa al menos cuando te pongas a filosofar otra vez que me descolocas estoy seguro de que tendrás éxito en tu empresa vale vale perfecto ahora ve milu por pequeñas que sean tus alas deja que te porten en volandas hacia tu gloriosa victoria vale vamos a guardar y lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis vamos a discutir